hola espero que se encuentren todos muy bien les doy la bienvenida a mi rincón perfumístico hablemos de perfumes en el vídeo del día de hoy les traigo mis perfumes de abón que van a medio uso la semana pasada compartí con ustedes este mismo tema pero en ese vídeo pues les mostré variado desde mis perfumes de diseñador celebridad y de catálogo pero en esta ocasión quise hacer uno exclusivamente de los perfumitos de abón para las chicas que solamente compran de catálogo que les gusta esta línea pues que ustedes vean cómo voy en mis perfumes y también para mí para ver cómo voy avanzando en ellos y quiero decirles que estoy muy contenta de que les pude dar el uso ahora sí que parejo a todos mis perfumes y pues eso era lo que yo quería no usarlos no nomás comprarlos y acumular sino que realmente lo que comprara le diera el uso adecuado y pues no nomás comprar y arrinconar y arrinconar porque pues ese no es el chiste creo yo así que bueno estoy súper contenta que voy avanzada pero sí les quiero decir que son perfumes que yo cuido mucho porque ya hay algunos descontinuados y también como les he comentado en una cantidad de vídeos que no soy mucho de tener repuesto sobre repuesto sobre repuesto así que son perfumes que no voy a volver a invertir en ellos no porque sean malos pero por ese modo de pensar que tengo yo quiero seguir reseñando les quiero seguir este explorando por por también por un gusto personal en los perfumes así que yo no le encuentro como que lógica volver a gastar en el en un aroma que ya conoces no quiero seguir con el canal hasta hasta donde dios me permita y seguir con este tema pero así como les digo pues quiero usarlos y no volver pues a comprar el mismo perfumito así que esa es la razón por la cual si cuido mucho estos perfumes porque quiero preservarlos el mayor tiempo posible pero no dejarlos allá que se echen a perder no sé si me di a entender pero bueno vamos a comenzar y es va a ser bien variado ahora no los traigo como que he dividido así que bueno vamos a comenzar con este que tengo por aquí y es a bon lac for her como pueden ver este es un perfume descontinuado y esa es la razón por la cual lo uso exclusivamente cuando se me antoja así como cuando tenemos un antojo de comida que digo no puedo si no me como lo que se me antojó así con el perfume cuando digo no ya lo quiero leer es cuando lo uso realmente así que no los uso estos como para dormir no casi siempre son para salir tengo otros que uso aquí para la casa que no tengo que cuidar tanto así que bueno este sería a bon lac for her y bueno la siguiente es de la misma línea y este es la la vi la la vi lo que voy igual si les he dado el mismo gusto como pueden ver van al mismo nivel y bueno pues dos perfumitos súper descontinuados ya estos ya tienen tiempo descontinuados y bueno vamos con el siguiente es absoluto de la colección today tomorrow always esta es una botella de 30 mililitros es mucho más pequeña que las anteriores y también este es un perfume concentrado y también lo uso ya cuando realmente se me antoja usarlo pues recurro a él y bueno de la colección y mar y pues el limar y elixir este también lleva prácticamente sí creo que ya va a la mitad exactamente ya les he hablado mucho de ese perfume el siguiente es el y mar y fantasy otro perfume que cuido bastante una porque pues es de abón es descontinuado en eeuu y la tercera es porque pues es un regalito de una suscriptora así que quiero mantenerlo por mucho tiempo el siguiente pues es abón velvet que este pues si también ya voy a la mitad como pueden ver y estoy contenta de que vayan en uso el siguiente es el y bueno de este perfumito también ya les he hablado bastante el siguiente extraordinario este lo saqué este año estaba casi como por aquí pero como pueden ver ya le di su uso espero dejarlo hasta aquí hasta las letras y aguardarlo para otra temporada tampoco quiero terminarlo porque es un perfume pues descontinuado y bueno vamos con otro que es el abón prima este ya vamos a hacer la mitad este ya casi está al terminar porque miren lo que le queda prácticamente ya una nada y pues este si este es uno de mis favoritos o otro de mis favoritos de abón y este ya lo voy a usar creo que en tres si le diera uso en tres o cuatro usos lo terminaría pero como les acabo de mencionar al inicio del vídeo pues no lo voy a volver a adquirir así que es por eso que ya también lo estoy aguardando para un día que que diga ahora si quiero leer a prima es por eso que estoy reservando este líquido y también para futuras reseñas o para futuras comparativas esperando que algún día me tope por ahí con alguno con algún otro de diseñador que les diga se parece a prima y tenerlo para compararlo es por eso que ya no prácticamente este este sería uno de los terminados de abón para pues sí que ya no voy a volver a adquirir al menos que realmente diga no lo compro lo compro porque uno puede cambiar de parecer no y pero ahorita estoy en que no lo compro pero vamos a ver más al futuro bueno vamos con el siguiente que es haiku reflexión y esto también creo que llama más de la mitad eso también ya casi también ya sería otro por terminar también otro de los que me gustan bastante y bueno vamos con otro que es el abón fe que este también lo cuido porque es otro perfume descontinuado y solamente lo uso en verano el aroma que tiene es muy rico para verano esos días calurosos de lo que les he mostrado creo que este es el más ligerito de los de todos el que menos dura unas dos tres horas pero es un aroma muy 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 especial como el bright crystal de versáche como por ejemplo uno de chanel el rosita chance chance eutendre por ahí va por este tipo de aroma así que es un aroma bastante masificado y popular en otras líneas de diseñado e ese tipo de aroma no igual pero ese tipo de aroma y bueno este pues ya no lo puedo de plano conseguir ya está también descontinuado y bueno otro es el faraway infinity que este también ya voy a la mitad este es el favorito de mi esposo y este lo uso casi no más cuando voy a salir con él lo reservo si me va a llevar de compra si me invita a cenar pues me pongo el perfumito que él más le gusta de abón y bueno estoy contenta de que también va al uso y por último pues tengo que traer la clásica este perfume lo he usado bastante pero es un perfume muy muy rendidor porque con este tienes que tener cuidado un splash dos splashes y con eso es suficiente así que es por eso que no no baja porque es muy poquito líquido lo que te lo que usas para que el perfume proyecte para que el perfume tenga estela o sea es de esos perfumes concentrado sería así que yo lo tengo como perfume muy rendidor pero si le he dado bastante uso me gusta pero lo uso con mucho cuidado como les digo uno o dos máximo y es por eso que pues no no baja o se ve como que no lo usan pero es porque solamente con uno tienes así que bueno eso fue todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado voy a dejar en los comentarios abierto para que ustedes me sugieran qué temas les gustaría que les presente antes de que se acabe el año si les interesa saber algo pues déjenmelo aquí como les digo antes de que termine el año o también nuevas sugerencias para el año entrante que quieren ver que quieren que les platique quieren que siga con los perfumes quiere que cambie un poquito lo del canal etcétera que les gustaría a ustedes así que bueno estoy como dicen por ahí oído abierto leyendo sus comentarios y claro que si puedo hacer lo que ustedes me sugieran pues lo voy a hacer así que bueno espero sus comentarios sobre referente al canal que les gustaría ver y también en general lo que ustedes quieran compartir conmigo así que bueno los dejo no se olviden de suscribirse de regalarme sus likes dejarme sus comentarios y compartir mis vídeos y bueno nos vemos para la próxima que tengan un excelente inicio de semana hasta luego